Más que vas a caer de mí, en mi sueño, conmigo, en la mano, en la mujer, en la vida, en su espíritu, conmigo, en el cielo, que estábamos al lado, yo leo mucho más allá, que a mí yo tengo algo que encontrar, dejo el conluz para nos cuidar. Vamos. Porque se ocupa tanto de ti, yo quiero que te dé, llorando, llorando en la voz de mí, gracias, así quedo en mí. Las puertas se rompí, no sé, el cielo es un lugar para ti, estás entre las cosas que he, aunque ya tengo en ti. Chau. 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 La 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 la. ¿Qué ch ¿Qué ch